A ver, hablamos de la fiesta de la integración, Juana Azurduy y algo que está en desarrollo. Una fiesta popular entonces de la integración que comenzó con la inauguración del monumento a una de las más importantes heroínas de la independencia latinoamericana como fue Juana Azurduy, pero continúa y continúa con shows musicales gratuitos como el que van a estar brindando. Hoy va a ser el turno de Arbolito y de El Peteco Carabajal. Mañana la obra musical Mujeres Argentinas, esa maravilla de Ariel Ramírez que contará con participación de Jaime Torres, de Tucuta Gordillo, de Patricia Sosa, Mariana Baraj, Yamila Cafrune, Mónica Abraham y todos ellos bajo la dirección de Facundo Ramírez. Para el domingo siguen los shows musicales y el cierre va a estar a cargo a partir de las 17 horas del grupo Los Jarjas. Así que tenés mucha música para disfrutar en la plaza donde está emplazado el monumento a Juana Azurduy.